Música 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 Bueno, durante varios meses existía esa campaña negra diciendo que el javal no iba a ser inscrito a muchos de los simpatizantes les decíaniftense de ahí porque no va a funcionar Sin embargo, logramos la insinuciión Y ahorita pues estamos ya preparándonos para realizar las asambleas municipales de Nuestra Nación de Candidatos Santandes, síndicos y municipales y las asambleas de Pacto Natales para presentar candidatos a diputados. Y completar con esa fase de aquí a fin de año para ya realizar la gran asamblea nacional, propusión de la zona de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados de vista nacional. Entonces es un proceso que ha ido avanzando gracias a Dios y gracias al esfuerzo de miles y miles de los candidatos a la Nación. ¿Cómo ve a las personas que lo están respaldando en el partido? Toda la gente que trabaja con nosotros es gente extraordinaria, realmente son voluntarios, han estado trabajando de diputados y que creen en este esfuerzo de transformación nacional que está muy dirigido. Muy bien, hablaba de temas como migración, la institución de avión y la diversidad de emergencia. ¿Cuáles serán los principales ejes de trabajo que van a asociar con sus impactantes para poder entender la ayuda? Tenemos que invertir en educación, además es el país de todo el continente que menos invierte en educación, escasamente 2.7% de nuestro producto interno adulto de educación, comparado con Costa Rica, por ejemplo, es casi el 8%. Y ahí están los resultados. Y no lo digo yo. Ahí están los informes oficiales, Ministerio de Educación, República de Guatemala, incluyendo colegios privados, la evaluación de preprimaria, primaria, secundaria y diversificado. Escasamente 12% de los estudiantes de Guatemala pasan los exámenes de matemática, de grado respectivo, solamente 18% pasan los exámenes de lectura y de comprensión de grado correspondiente. Esa es la calidad de la educación que estamos dando en Guatemala. El mundo va avanzando en la modernidad, en el mundo digital, en las nuevas tecnologías. Y nosotros no le estamos dando a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes esas oportunidades. No vamos a tener nuevas educaciones que sean competitivas. Es para nosotros el tema de educación es absolutamente fundamental. Porque sin educación tampoco vamos a poder tener la salud. Tampoco vamos a poder combatir la corrupción. Tampoco vamos a poder combatir la inequidad. Tampoco vamos a poder combatir todas esas lácteas que existen en el país. Tenemos que apoyar, destacar todos los esfuerzos de una educación nueva. Esa es una de nuestras oportunidades. Doctor, ¿cuál es el mensaje para la población que va a dar las acciones de cabal en las próximas meses? El mensaje es paciencia. Ya esta pesadilla va a terminar. Dentro de seis meses en la computatoria de elecciones, dentro de once meses en la primera venta electoral, le falta poco tiempo. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para avanzar en ese esfuerzo de cambio y de transformación. No es una ruta fácil, no es una ruta realmente exenta de peligros. Sabemos que la mano penula está ahí, de centro, haciendo de todo para impedir la participación de candidatos en los políticos. Estamos viendo cómo se persigue a periodistas, a funcionarios de la justicia, a la formada también. Y existe, lo hemos sabido, esa intención de ir dirigiendo el proceso electoral que le impida a los matemáticos poder elegir, eliminando a candidatos y candidatos a los candidatos a los candidatos a los candidatos a los candidatos. Todos son muy jóvenes también, porque eso representa esa voluntad de cambio generacional que Guatemala también necesita. Doctor, ya hablabas de un discurso sobre la libertad de presa. ¿Qué opinan sobre la libertad de presa? Es una barbaridad, es un abuso. Nos estamos deslizando poco a poco a un régimen como el de Nicaragua. Estamos violando los principios fundamentales de la libre expresión del pensamiento. Ojalá que se garantice la integridad física de José Rubén Zamora, el periodista, director, presidente del diario, el periódico. Vimos la manera, fueron detenidos los trabajadores y empleados, periodistas, el diario, el periódico, más de 16 horas, estuvieron ahí detenidos sin ninguna justificación. O sea que son abusos, es una realmente una absoluta barbaridad. Y entonces nosotros apoyamos y nos solidarizamos con José Rubén Zamora y con todas las personas que sufren de este tipo de persecución. Y esperamos también que no conocemos todavía cuáles son los señalamientos, opciones, acusaciones que pudieran tener él. Pero de todas maneras, la forma en que se está haciendo, sin garantizarle él, su opinión, los guatemaltecos, que también la exclusión del rachamiento es un reproceso tremendo en el país y que nos indica desde ya cuáles son los propósitos de este año. Las palabras del doctor Edmo Humolet en nuestra conferencia rueda de prensa al finalizar la asamblea del Partido de la Asamblea Nacional. ...de este marido geográfico del país y de los precios del Partido, que han sido seleccionados, electos a día de hoy, hay mis intereses, hay indígenas, jóvenes, profesionales, es una diversidad muy importante que lo que el Partido quiere seleccionar. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video, adiós.